de lunes a domingo voy desesperado mi corazón prendido ahí en el calendario buscando ti buscando como un mercenario tú dime dónde estás que yo no te he encontrado mis manecillas giran yo voy al contrario poniéndome la vida a sorbos y a tragos me diste así de frente que tremendo impacto para unirme a tu mirada dime sé que ser torero poner el alma en el ruedo no importa lo que se brinda pa' que sepas que te quiero como un buen torero me juego la vida por ti sé que ser torero poner el alma en el ruedo no importa lo que se brinda pa' que sepas que te quiero como un buen torero me juego la vida por ti y te cuentan que ya me dieron un solitario un callejón que ya no duermo un desvarío que el humor ya me cambió y tú por dónde estás que mi presión ya no me da te buscaré vuelve conmigo y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al lado que si tú no respondes aquí todo es caos me diste así de frente que tremendo impacto para unirme a tu mirada dime sé que ser torero poner el alma en el ruedo no importa lo que se brinda pa' que sepas que te quiero como un buen torero me juego la vida por ti sé que ser torero poner el alma en el ruedo no importa lo que se brinda pa' que sepas que te quiero como un buen torero me juego la vida por ti en noviembre hasta enero si que te necesito hay de junio a febrero quiero que estés conmigo y en marzo el amor en diciembre tú y yo no importa mi amada si hay que ser torero poner el alma en el ruedo no importa lo que se brinda pa' que sepas que te quiero como un buen torero me juego la vida por ti sé que ser torero poner el alma en el ruedo como un buen torero me juego la vida por ti sé que ser torero poner el alma en el ruedo no importa lo que se brinda pa' que sepas que te quiero como un buen torero me juego la vida por ti sé que ser torero poner el alma en el ruedo no importa lo que se brinda pa' que sepas que te quiero como un buen torero me juego la vida por ti sé que ser torero más sencillo pero me mungkin mi conhem сол por ti así que ser torero Gracias por ver el video.